¿Cómo se conocieron Justin Bieber y Hailey Baldwin? Todo sobre su historia de amor. La historia de amor de Justin Bieber y Hailey Baldwin Justin Bieber y Hailey Baldwin fueron amigos desde que eran adolescentes y nunca imaginaron que Justin Bieber y Hailey Baldwin se comprometieron el 7 de julio de 2018, solo unos días después de confirmar su romance. Pero esta historia de amor comenzó muchos años atrás, foto, Instagram. Justin Bieber y Hailey Baldwin se encuentran más felices que nunca. Han llegado a un acuerdo y ya tienen fecha para su matrimonio religioso, el próximo 28 de febrero. Ya solo les queda coordinar los últimos detalles de su boda luego de mudarse a Canadá. Aunque la pareja ya está casada por lo civil desde diciembre de 2018, ellos quieren celebrar una ceremonia religiosa a la que asistirán sus familiares y amigos más cercanos. Si bien aún faltan muchos más datos por revelarse, lo que sí es seguro es que Justin y Hailey se encuentran muy entusiasmados por unir sus vidas para siempre. La modelo y el cantante se comprometieron el 7 de julio de 2018, unos días después de confirmar su relación. Pero esta historia de amor comenzó muchos años atrás, cuando ambos ni siquiera sospechaban que serían esposo y esposo. Por eso, aquí te contaremos cronológicamente cómo nació la relación entre Justin Bieber y Hailey Baldwin y cómo los llevó hasta el altar. Cronología de la historia de amor de Justin y Hailey 2009, Hailey Baldwin conoció a Justin Bieber gracias a su padre, Stephen Baldwin. Él los presentó en el backstage de The Today Show. Los adolescentes se mostraron muy incómodos en ese momento, ya que aún eran pequeños. 2011, Hailey y Justin se volvieron a encontrar en la alfombra roja del estreno de la película del cantante, Never Say Never. Ese mismo año, Bieber confirmó su relación con Selena Gomez. Justin y Hailey Historia de amor Hailey Baldwin, Justin Bieber y Stephen Baldwin en el estreno de Justin Bieber, Never Say Never. 2014, la relación de Justin y Selena llegó a su fin y por ese tiempo, Hailey se hizo muy amiga de Kendall Jenner, quien también tenía una amistad con Bieber. Desde ese momento se le vio a los tres visitando la iglesia Hillsong, en la ciudad de Nueva York. Por ese entonces, la modelo fue cuestionada por los medios acerca de su relación con el intérprete. Ella declaró a E. News, lo conozco desde que tenía 13 años, y hemos sido buenos amigos a lo largo de los años. Nos hemos mantenido cerca y no hay nada más que eso. 2015, los amigos se volvieron a encontrar en Año Nuevo y la pasaron juntos en Anguilla y prueba de ello es este vídeo publicado en Instagram. Durante ese año, Justin y Hailey pasaron mucho más tiempo juntos. Empezaron a salir con grupos de amigos y la amistad se hizo tan sólida que en diciembre de ese año se fueron de vacaciones juntos. 2016, en enero de ese año, la modelo y el cantante sugirieron que ya pasaba algo entre ellos. Justin compartió una foto en Instagram donde se les veía dándose besos, pero ambos salieron a decir que no tenían nada serio, ya que ambos estaban muy ocupados con sus agendas y así no podían tener una relación. En agosto de ese año, la pareja dejó de seguirse en Instagram, además, el cantante tuvo una relación fugaz con Sofía Ricci. 2018, no se supo nada más de la pareja, ya que tenían casi dos años de no hablar. Hailey comenzó una relación con Chou Mendes y Justin regresó con Selena Gomez. La relación duró hasta marzo de ese año. Mayo de 2018, Justin y Hailey son captados nuevamente caminando por Los Ángeles. Ella aclaró en una entrevista, Justin y yo fuimos amigos durante mucho tiempo. Lo conocí cuando era muy joven y fue uno de mis mejores amigos. Todo el mundo sabe que en un momento eso se convirtió en otra cosa, pero es algo que pasa cuando tienes 18 o 19 años. Pasamos por un largo periodo de tiempo en el que no fuimos amigos. No hablamos durante mucho tiempo y era muy raro, pero ya hemos pasado página. Julio de 2018, el 7 de julio, el portal TMZ dio la noticia de que al fin la pareja se había comprometido en las Bahamas. Dos días después, ambos confirmaron la noticia a través de sus redes sociales. Iba a esperar un poco antes de decir algo pero la información se ha propagado rápido. Escucha, Hailey, simple y llanamente, me encanta todo de ti. Estoy decidido a pasar mi vida conociendo cada parte de ti, queriéndote con cariño y paciencia. Prometo encabezar nuestra familia con honor e integridad y dejar que Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos guíe en todo lo que hacemos y en cada decisión que tomemos. Mi corazón es completamente tuyo y siempre te pondré por delante en todo. Eres el amor de mi vida, Hailey Baldwin, y no querría pasarla con nadie más, publicó el cantante en Instagram. No estoy segura de qué he hecho en mi vida para merecer esta felicidad pero estoy muy agradecida a Dios por darme a una persona tan increíble con la que compartir mi vida. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento, respondió Baldwin a través de Twitter. Septiembre 2018, Justin Bieber de 24 años y la modelo Hailey Baldwin de 22 se casaron el pasado 13 de septiembre. La pareja se dirigió a un juzgado de Nueva York supuestamente para recoger unos papeles, pero terminaron casándose ahí mismo, en secreto. La pareja se encargó de confirmar la noticia a través de las redes sociales y de una forma muy particular. La boda de Justin Bieber y Hailey Baldwin tendrá invitados de renombre. Las mejores amigas de Hailey y una invitada inesperada. Empiezan a saberse los nombres de los invitados a la boda de Justin y Hailey. La boda entre Justin Bieber y Hailey Baldwin sigue siendo uno de sus secretos mejor guardados. La pareja ha jugado con la idea de que estaban ya o no casados desde el verano, momento en el que una sortija y su confesión a unas fans, revelaba que ya se habían dado el sí, quiero, al menos de forma civil. Ahora, los tortolitos quieren pasar por el altar y el envío de sus invitaciones de boda ha hecho saltar las alarmas, queremos conocer todos los detalles. Y es que, teniendo en cuenta el círculo social de ambos, esta será una de las bodas con más celebrities por metro cuadrado de 2019. ¿Cómo lo podemos saber? Por la lista de invitados que ya se comienza a conocer gracias a familiares y amigos. Y es que, lo mejor para guardar un secreto es que no lo conozca nadie. Cuanta más gente lo sepa, más posibilidades hay de filtraciones. Y Hailey se lo pensará dos veces antes de contar un nuevo secreto a su tío, Billy Baldwin, quien ha filtrado a través de una entrevista algunos de los nombres de las personas que disfrutarán de su enlace el próximo 28 de febrero, fecha que lucía en las invitaciones de boda que enviaron hace apenas unas semanas. Por ahora las confirmaciones no han sorprendido a nadie pero Billy, que está de gira de presentación de una nueva serie, no ha dudado en ningún momento de hablar sin reparos de la ceremonia. Confirmando que ya están casados pero que quieren hacer una ceremonia íntima con amigos y familiares para celebrar su unión. Son una pareja muy adorable que está muy unida, aseguraba el tío Billy. Durante su última entrevista, el tío de la modelo habló también sobre los invitados. Aseguró que habrá gente que romperá la pista de baile por su gran fama y afición al baile para desvelar más tarde el nombre de quienes serán las responsables de tal hazaña, van a ser Hailey y todas sus amigas Kardashian. Confirmación. Las Kardashian estarán en la ceremonia de Hailey Baldwin y Justin Bieber. Aunque esta es una de las revelaciones menos sorprendentes ya que Hailey y Kendall son amigas muy íntimas, lo que no se sabía es que Jenner acudirá acompañada de todas sus hermanas pues nunca se ha visto a la modelo relacionada, por ejemplo, con Hailey. Al menos hasta ahora. Y es que, en los últimos días Justin y Hailey, los cuales se rumorea que pudieron tener una relación. Han estado acercándose en las redes sociales. ¿Dónde está la invitación para Hailey y para mí? Le preguntaba el cantante a la modelo ante una fotografía de sus vacaciones. Vosotros, tórtolos, podéis venir la próxima vez, respondía divertida Hailey. Pero las confesiones de Hailey no se han quedado ahí. Él también señaló que la gran amiga de Hailey, Jiji Hadid, quien se rumorea que podría ser la dama de honor, acudirá a la ceremonia, y no será la única compañera de profesión de su sobrina que lo haga. Hasta ahora, como decimos, las confesiones no han sorprendido a nadie, pero aún le quedan entrevistas en la agenda de la gira de la que esperamos que salgan más detalles. Repudian a Justin Bieber y Hailey Baldwin por supuesto maltrato animal. Polémico trato de Justin Bieber y Hailey Baldwin a su cachorro llamado Oscar Bieber enfurece a defensores de los animales, quienes acusaron a la pareja de maltrato. Cuando Justin Bieber y Hailey Baldwin anunciaron al mundo haber adoptado un cachorro, las fans del cantante canadiense quedaron conmocionadas por el gran gesto que tuvo el matrimonio, sin embargo, los halagos dejaron de ser constantes debido al trato que tiene con su mascota. Recientemente, la modelo y esposa del ídolo pop compartió un vídeo muy cuestionado por los internautas. En él aparece sacudiendo de una forma muy tosca a Oscar Bieber, según los fans. No te preocupes, él lo ama, escribió dentro de la publicación que compartió desde su cuenta oficial de Instagram, donde aparece con el usuario de Hailey Bieber. Inmediatamente al ver esto los fanáticos de Justin Bieber empezaron a despotricar contra ella. Oh, niña, ¿qué le estás haciendo a tu perro, Dios mío, qué es tú? Es una broma de mal gusto, Oscar no puede defenderse y abusas de él, ¿qué te ha hecho para que lo trates así, eres un peligro para él? También, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas con respecto a la acción de la joven de 22 años. Estos son otros de los mensajes que dejaron los cibernautas para la modelo y el ex de Selena Gomez, el perro no es un granizo de juguete, mientras que otro apeló, por favor, deja de abusar de tu perro, ok. Hailey Baldwin no fue la única que recibió criticas, Justin Bieber también fue duramente cuestionado por permitir la conducta de su esposa. En tal sentido, Oscar Bieber se ha convertido en tendencia en las redes sociales, muchos defensores de los animales empiezan a dejarle vídeos sobre el maltrato animal a las cuentas de los famosos. ¡Suscríbete al canal!